La gigante tecnológica china Huawei recibe un nuevo golpe. Esta vez las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp ya no vendrán preinstaladas en sus teléfonos móviles. Esta normativa se aplicará en los celulares que todavía no han salido de fábrica y responde al veto de la administración de Donald Trump de incluir al fabricante chino en una lista negra de empresas con las que no se puede negociar.